Bueno, acá en un operativo de segmentación energética estamos trabajando con lo que es el subsidio de luz y bueno, contentos porque gracias a Dios se está divulgando bastante y hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Claro, porque ya vemos por lo menos como 20 personas esperando ¿Cómo es la metodología? ¿Qué tiene que saber la gente? Bueno, tiene que traer la boleta original porque ahí es donde algunos todavía no saben que vienen subsidiados porque ahí debajo de donde está el medidor y los kilovat de la luz dice justamente que viene subsidiada o no la boleta aquellos que vienen, por ahí nosotros lo que hacemos es ratificación y los que no, bueno, completamos el formulario para que también sean beneficiarios del mismo ¿El documento de identidad? ¿Cómo es? ¿Qué más? Tienen que traer el documento de los familiares que viven en la casa o sea, si tienen padres, hijos, por más allá que ellos no colaboren económicamente también tienen que presentar el documento es de todo el grupo familiar porque de ahí se saca lo que es el número de trámite de cada documento y que queden archivados, ¿no? Por más que es el titular de cada servicio de energía eléctrica es de una sola persona, no es del grupo familiar Puede venir a anotarse aquel que tampoco sea el titular puede venir, recordate que los que alquilan no son titulares pero se hace el beneficio a nombre del que viene a anotarse tranquilamente cuando tiene una grilla que te da la opción de que sea dueño, inquilino, propietario eso lo tiene definido Bien, ustedes están acá frente al municipio ¿Hasta cuándo van a estar? Bueno, ahora nos acabó... ...para recibir el beneficio Bien, entonces ¿Los que no pueden venir hoy podrán venir mañana, pasado? Exactamente Vamos a estar de 9 de la mañana a 11 de la mañana todos los días o sea, de lunes a viernes hasta el 4 de septiembre Un detalle Si es que el titular a veces, supongamos que es de una persona jubilada la que está a nombre de la boleta de la EPE y no puede acercarse por movilidad y demás ¿Puede venir otra persona a hacerlo? Sí, tranquilamente puede venir otra persona un hijo o algún familiar directo puede venir a hacer el subsidio Traer los dos DNI Exactamente Tiene que traer todos los documentos del grupo familiar Si son tres, tiene que traer los tres documentos son dos, o sea uno, tiene que traer el documento ¿Fotocopia? No, no, solamente presentarlo para que nosotros podamos cargar la información